Bueno, una noche más de viernes santo. Estamos preparados para salir y espero que podamos disfrutar de una noche magnífica, ya que el tiempo nos acompaña. Y nada, pues agradecerle al pueblo de San Pedro la asistencia que tiene y espero que sea una noche de respeto como merecen nuestros titulares. Muchísimas gracias y buenas noches. ¿Cómo están? Pues no habéis hecho nada, que no quiero un grado. Que allí en Cádiz de Córdoba no hay nadie nunca. La hermandad de Sanco Patrón que se levante. Os lo permito. Bueno. Bueno. ¿Dónde hay? Claro. Bueno. 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 Bienvenido. Gracias. Bien. Gracias. 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 Para que este año pueda... pueda venir. Silencio por detrás. Nos ponemos las manos de la Santísima Virgen de la Soledad, acompañado de la gente que está en los propósitos. Que nuestra compañera de la Virgen sea unirnos a los sufrimientos de nuestro mundo, especialmente con las personas que están prohibiendo ser el querido. Dios que salve María. Dios que salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres en los todos los años y bendito el Señor que te viene con vosotros. же que el Señor esté con vosotros. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líneas de Dios. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 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 Padre, Hijo y Esp Otra pasita de adresa. Otra pasita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Son plásticos. Gracias. 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 Gracias.